Esta ceremonia además es una ceremonia donde se traen presentes para los dioses mayas y también ellos traen una bendición. Queremos darles algo que es el Nahual. El Nahual es el espíritu maya protector de cada uno de nosotros. De acuerdo al día que nacieron, la fecha que nacieron, el día, el mes, así está asignado un espíritu protector de uno de los dioses mayas. Y que la bendición sigue a través de los cuatro vientos. Aquí tenemos para los cuatro integrantes del grupo, David, David, David y Pablo. No es que se me haya, no es que me voy a dar vueltos tartajos, sino que hay tres David. Gracias, gracias. Y Pablo. Muchas gracias. Pues muchas gracias otra vez por su paciencia. Llevan el espíritu de la cultura maya, llevan su Nahual. La música es supremamente importante, pero aquí en nuestro mensaje es lo que tú decías, que la unión, a pesar de que somos cuatro elementos, vamos a poder lograr cambiar el mundo de una manera positiva, y por ahí somos uno. Y es increíble que estemos aquí, donde cada uno va a representar un elemento, donde cada uno se va a convertir en algo que es bien representativo y bien importante. Y lo que les decía, esto no es por casualidad, estamos aquí porque esto va mucho más allá que nuestra propia música, esto tiene un significado muy especial. Así que muchas gracias a 36 muchachos, los queremos mucho, a todos ustedes. Ustedes están embestidos hoy de la bendición y la cultura maya, que por la música va a ser nada más ese medio para que ustedes lleguen espiritualmente a la gente de todo el mundo. Muchos éxitos, muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias.